Hola, en este video voy a hacer un ejercicio muy básico sobre punteros o apuntadores y muy fácil también. Anteriormente hemos utilizado punteros pero con tipo de dato int, es decir entero, pero no solamente es para ese dato exclusivo, puede ser de tipo flotante, de tipo char, etc. Vamos a declarar un puntero, sabemos que con el asterisco estamos indicando que nuestra variable va a ser un puntero. Entonces ponemos tipo de dato char, luego antes del nombre de la variable, ponemos el asterisco, es decir, le vamos a dar un nombre a nuestro puntero, le voy a llamar puntero, y para indicar que es un puntero le pongo un asterisco. Es recomendable declararlos a null, para así poder detectar errores fácilmente, entonces pongo aquí null. Luego explicaré más a detalle sobre eso. Vamos a declarar ahora una variable. Ya sabemos que los punteros apuntan a la dirección de memoria de otra variable, y necesitamos declarar esa variable. Va a ser de tipo char y le voy a llamar letra. Entonces, luego vamos a hacer que nuestro puntero apunte a la dirección de memoria de esa variable. Es decir, letra, la variable letra de tipo char tiene una dirección de memoria. Todas las variables contienen una dirección de memoria. Con el símbolo de i, ampersand, estamos accediendo a la dirección de memoria de la variable letra. Por lo tanto, vamos a almacenarla en nuestro puntero de tipo char, vamos a almacenar esa dirección de memoria. Ok, por lo tanto, luego lo que vamos a hacer es mostrar, vamos a ver qué es lo que nos muestra nuestra variable letra. Ponemos el nombre de la variable, vamos a mostrar también lo que nos muestra nuestro puntero. Entonces, después de esto compilamos y ejecutamos. Dice letra igual, puntero igual, es que no los hemos inicializado. Bueno, a puntero la inicial decía null, quiere decir que a nada. Y letra no contiene nada. Por lo tanto, vamos a darle un valor inicial a letra. Como es de tipo char, necesita comillas simple. Le vamos a poner una x. Entonces, después de esto, vamos a ver qué es lo que se nos muestra en la pantalla. Vemos que letra me muestra la x, pero el puntero me muestra algo raro. Que dice puntero es igual a x7 y algo raro. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a poner aquí asterisco puntero. Sabemos que con asterisco ya estamos accediendo a lo que hay en la dirección de memoria de la variable letra. Es decir, puntero contiene la dirección de memoria de la variable letra. ¿Sí? Y asterisco puntero accede a esa dirección de memoria de la variable letra. Es decir, va a decirnos, más bien dicho, va a averiguar qué hay en esa dirección de memoria. Entonces, nos va a mostrar a la x. Aquí nos muestra, asterisco puntero nos muestra lo que hay en la variable letra que es una x. Si le cambiamos el valor a letra, le ponemos una w. Por lo tanto, asterisco puntero nos va a mostrar también una w. Es decir, nos dice qué hay en la variable letra, en la dirección de memoria de la variable letra. Entonces, ¿cómo la hacemos si queremos modificar la variable, pero no directamente aquí con letra? O sea, la queremos modificar mediante el puntero. Entonces, lo que hacemos es que a nuestro puntero, es decir, lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a decir que va a ser igual a un símbolo de gato. Bueno, es letra, la llame letra, va a ser igual a una q. Entonces, después de esto, vamos a volver a imprimir a la variable letra. A ver qué es lo que nos muestra. Vemos que no hemos modificado directamente a letra. Le dimos w, pero... Vamos a ver. Bueno, necesitamos ponerle el asterisco porque... Con el asterisco accedemos a la dirección de memoria. Y aquí podemos ver. Letra le dimos w. Después, mostramos lo que contiene... Perdón, puntero. Imprimimos. Luego, asterisco puntero nos dice qué hay en la variable letra. Y luego modificamos mediante el puntero, el apuntador, modificamos a la variable letra. Le dimos una q. Luego, al imprimir a letra, vemos que nos muestra lo que modificamos anteriormente mediante el puntero. Y nos muestra la letra modificada. Y si imprimimos de nuevo letra, nos va a imprimir lo mismo. Más bien dicho, si imprimimos asterisco puntero, nos tiene que mostrar lo mismo que contiene letra. Porque asterisco puntero nos dice qué hay en la dirección de memoria de letra. Entonces, aquí podemos ver que este es un ejercicio muy básico. Pero sí nos podría ayudar a comprender un poquito más cómo funciona. Cómo podemos modificar las variables mediante... Directamente en la memoria, mediante punteros. Bueno, nos vemos en el próximo video y vamos a seguir viendo más ejercicios de este tipo. Utilizando funciones, arreglos, todo eso. Bueno, chao.